¿Qué es la dieta sana y equilibrada? Es muy importante que la dieta que sigamos sea una dieta sana y equilibrada y es aconsejable distribuir los alimentos en cinco comidas. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Sirve a veces utilizar la pirámide de la alimentación para confeccionar los menús. Por ejemplo, en la base de la pirámide tenemos la hidratación. Es muy importante que bebamos entre un litro y medio y dos litros de agua al día. Hay que evitar tomar alcohol. El alcohol está prohibido en el embarazo porque afecta directamente al feto. Y luego es muy importante también restringir lo que son las bebidas azucaradas y la cafeína o teína. También es importante que utilicemos los hidratos de carbono. Se aconseja que sean también integrales durante el embarazo porque son más sanos. Es importante también, en cuanto a la fruta, la verdura, las hortalizas, tener cinco raciones al día. Esto nos irá bien también para el tema del estreñimiento que es muy frecuente durante el embarazo. Debemos extremar la precaución, por ejemplo, con el tema de los quesos. Es importante porque los quesos que nosotros podemos encontrar en el supermercado, si os fijáis en el etiquetaje, estará puesto que están realizados con leche pasteurizada. Es importante que el queso esté realizado con leche pasteurizada para evitar infecciones por listeria, por ejemplo, y por brucela. Entonces es importante. Todos estos quesos frescos y demás que en el etiquetaje no podamos asegurarnos que está hecho con leche pasteurizada es mejor evitarlos. Otra de los alimentos en los que tenemos que tener precaución es el tema del pescado crudo. El pescado crudo puede contener anisakis. Este parásito, cuando nosotros cocinamos bien el pescado, se elimina y esto no produciría infección por anisakis. Pero si lo consumimos crudo o a bajas temperaturas de cocción, sí que nos puede afectar y en el embarazo es una cosa importante. Con el tema del toxoplasma, que muchas mujeres nos preguntan en el embarazo qué medidas tenemos que seguir. En el caso de que la serología haya sido negativa, es decir, que la mujer no haya pasado la toxoplasmosis, es importante seguir una serie de consejos. Por ejemplo, las frutas y las verduras, siempre que las comamos crudas, tienen que estar bien lavadas. Si las hervimos, el toxoplasma muere, con lo cual ahí ya nos aseguramos de que no hay toxoplasma. Y lo mismo pasaría con la carne. La carne cruda puede contener toxoplasma, mientras que si esa carne nosotros la cocinamos a un punto de cocción correcto, el toxoplasma muere. De la misma manera, la eterna pregunta es si el embutido lo podemos consumir o no. Aquí hay bastante discrepancia, incluso a nivel científico también tenemos nuestras dudas. Lo que sí que es verdad es que, como el embutido es una carne cruda que está curada, hay muy poca probabilidad de que encontremos toxoplasma en el embutido, pero yo creo que es una medida de prudencia que nos lo envasen al vacío y poderlo congelar al menos 48 horas. El toxoplasma, con la congelación 48 horas, muere. Con lo cual, la carne que, si nos gusta el punto o los embutidos, preferiblemente congelemoslos. Cada vez más nos encontramos en la consulta con pacientes que son vegetarianas, vegetarianas estrictas o incluso veganas. Ahí tenemos que tener en cuenta que en la pirámide de la alimentación habrá una parte de proteínas que no consumirá. La debemos sustituir por otros alimentos. Por ejemplo, pacientes que son vegetarianas pueden consumir huevos, ahí tenemos una fuente de proteína. Pero la gente que igual es vegana, pues necesitará consumir algunas algas, algunos productos que normalmente ellas son grandes conocedoras de estos productos que tienen mayor cantidad de proteínas para sustituir y para tener niveles de proteínas importantes para que se desarrolle de forma correcta el feto. Gracias. 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 Gracias.